De esta manera, tanto el Consejo de Administración como la Gerencia General de Copeagri RL brindaron un homenaje a todos los fundadores de la cooperativa, quienes creyeron en el proyecto hace 45 años. La actividad se llevó a cabo en el Rancho El Pinal, ubicado en Peñas Blancas, donde los invitados especiales disfrutaron de música, una buena plática y de toda una atención. Porque yo soy fundador y empecé a organizar toda la actividad para la fundación de Copeagri, sin embargo el día de la asamblea no pude estar, motivo muy especial, era el día del examen de graduación mía. Yo me siento realizado y doy gracias a Dios ver esta cooperativa como está, porque yo fui uno de los pioneros desde que empezó el Comité Pro Cooperativa, entonces estuve en el Consejo de Administración y fui, bueno, tenía un puesto ahí, sí, miembro, pero también fiscal, porque yo soy así. No todos los fundadores están con vida, pero permanecen en el recuerdo de aquellas que lucharon y que brindaron su apoyo. He visto unos compañeros, pero no todos, ya se han ido muchos, esto es una odisea y una aventura también, entonces los que estuvimos en principio sufrimos mucho. Esta es una actividad tradicional que se lleva como un reconocimiento a los fundadores de la cooperativa, que nació el 25 de noviembre de 1962. Muy contento, celebrando con los pioneros de la cooperativa los 54 años y tenemos 45 fundadores vivos y con eso estamos celebrando hoy el 54 aniversario. Yo sé que estos 54 años ha sido una lucha, una lucha en la vida, pero hoy lo que queríamos era festejar con esa gente que tuvo esa iniciativa hace 54 años. En 1962, cuando 391 asociados se reunieron y tomaron la decisión de convertir una necesidad que tenían en una cooperativa para salir adelante y hoy 54 años después, pues tenemos las mismas necesidades que tenía el productor en ese momento. Hoy es un día muy especial porque tenemos la oportunidad de encontrarnos con los fundadores y fundadoras de nuestra cooperativa. Es un día para agradecer a Dios por permitirnos ser parte de este proyecto y por tener la oportunidad de agradecer a estos líderes que hace 54 años que tuvieron la valentía, el coraje, la visión de constituir a Copeagri. Y más allá de la constitución, de heredarnos unos valores que se convierten en la esencia del proyecto. En su momento, Copeagri RL nació como una organización que vino a solucionar los problemas de industrialización y comercialización del café en la zona. Hoy sigue enfrentando retos importantes con este cultivo y brindando el apoyo a más de 7.000 asociados. El éxito de la cooperativa se basa en la diversificación de servicios, ya que actualmente cuenta con supermercados, estación de combustible, ferretería, almacén de suministros y otros negocios en diferentes ámbitos.